¡Mal rollo! Esas motos me suenan. ¡Teller! ¿Qué coño haces aquí, hermano? Eso mismo iba a preguntarte yo. Esto es de los bastardos, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Busco a alguien. Un tal Randall Hightower. Un negro enorme. Tiene pinta de llevar la palabra obedece grabada a fuego. ¿Por qué le buscas? Mató a Opie cuando estábamos en la cárcel. Joder. No me gusta cómo va esto, Teo. Nos ha contratado para protegerle. No sabía que era de ti. Pues... Te compramos ese contrato. No es tan fácil. Es mi primo. Nos criamos juntos. ¡Me has vendido! 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 ¡Me dame! ¡Me has vendido! ¡Le buscólo va a pedir! Gracias por ver el video.